Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 18 de Febrero Tributad a Jehová, o familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas, 16, 28 y 29 Al recorrer el país, veo un tremendo auge en la construcción de iglesias. No me malentiendas. Me alegro por la construcción de cada templo. Son edificios nuevos, con la más avanzada tecnología, con lo mejor que el dinero pueda comprar. No se escatiman gastos en esos templos. Y no solo tecnología, sino arquitectura y decoraciones que te quitan el aliento. Soy de los primeros en apreciar la belleza de lo que sea. He visitado algunos de las catedrales más hermosas de este país y su belleza me ha dejado anonadado. Pero hay un pensamiento que oprime mi corazón. ¿A qué costo se levantan y engalan con tanta belleza esos edificios? Lo tenemos todo, pero la iglesia ha perdido una gema muy brillante. Creo que es una gema que la iglesia evangélica de hoy perdió. La adoración es la joya que falta. La joya maravillosa, con su misterioso brillo, ya no está. Nos reunimos, siguiendo los rituales y las formas de adorar a Dios, pero me temo que hemos olvidado adorar a Dios. Canta al Señor de la cosecha, cánticos de amor y alabanza. Con corazón gozoso, canta tu voz, aleluyas. Él hace que las estaciones del año pasen una tras otra. Canta al Señor de la cosecha, un cántico de amor. Oh, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, perdóname por distraerme tanto con lo que me rodea, que olvido mirar hacia arriba para ver tu rostro. El esplendor de tu rostro es todo lo que necesito en realidad. Amén. Amén. Amén.